Hola amigos, ¿cómo están? Ya me conocen, soy Marta Navarro, llamándoles, diciéndoles, atentos, hay muy buenas oportunidades. ¿Quieres ser dueño de tu casa? Esta es la oportunidad. ¿Qué cosas nos pueden ayudar las ciudades como Phoenix, como Abanden, en tus gastos de escrituración? Llámame, hay muy buenas oportunidades. Esta y más oportunidades en su programa ArizonaMiCasa.com Todos los sábados a las 10 de la mañana, por supuesto, por Azteca América.